Hace unos meses nos llegó aquí la góndola, la sabateta góndola de Miralda, desde Miami, en un trayecto que hizo desde Venecia, otra vez como parte de ese proyecto Honeymoon. Hoy os la presentamos a todos y saldremos por la ciudad de Valencia. ¡Empieza la fiesta! ¡Empieza la fiesta! ¡Empieza la fiesta! ¡Empieza la fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!